Buenas noches familia TDT. La brujería, algo que hasta hace no mucho tiempo creí que solo eran estupideces. Cuando escuchaba algo al respecto de eso, decía que solo eran supersticiones de gente ignorante. Y sin embargo, descubrí de la forma menos agradable que es real. Hace dos meses terminé una relación con una chica que le gustaba el tema de la magia, demonología, en fin, todo lo relacionado con el esoterismo y todas las prácticas del oculto. Nunca le dije nada, porque pensé que solo era entretenimiento. Digo, al igual que a mí me entretiene la música y las películas de comedia y horror. Vanessa era una mujer excepcional. La verdad, no me puedo quejar. En verdad, éramos un equipo. Hacíamos todos los quehaceres de la casa juntos. Yo cocinaba y ella limpiaba los trastes. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros proyectos. Era bastante dulce, y por si fuera poco, era bastante hermosa. Siempre se preocupaba por verse arreglada para mí, pero tenía un grave problema. Era excesivamente celosa. Se celaba de mi familia y de mis amistades, así que cuando los quería ver, lo hacía escondidas. Con el tiempo me fue absorbiendo más y más, hasta el punto de que comencé a perder a todos a mi alrededor. Mi familia me dejó de llamar. Y bueno, de mi familia solo me escribió mi mamá para saber cómo estaba. Ya ni nos invitaba los domingos a casa a comer. Y bueno, eso lo hablamos. Prometió que cambiaría, pero solo fue de mal en peor. Llegó el día. Terminamos. Recogí mis cosas y me fui a casa de mis papás. Intentó detenerme, pero no se lo permití. Primero intentó manipularme con el típico discurso de la pareja arrepentida. Yo te amo, prometo cambiar, pero por favor no me dejes. Y bueno, al no funcionar, se fue a lo físico. Me tomó con todas sus fuerzas para que no saliera de donde vivíamos rentados. Pero como pude me la quité de encima sin procurar lastimarla. Después de eso, llegó el acoso. Llegaba a casa de mis papás, llegaba a casa de mis amigos. Y bueno, la gota que derramó el vaso. Fue a mi trabajo y montó un espectáculo, lo cual ocasionó que me despidieran. Después de eso, no me llamó ni me buscó más. Pero no duermo de noche desde hace un mes. Sufro de horribles pesadillas. Siento como si alguien se subiera a mi cama. En una ocasión, me jalaron los pies. Y en otra sentí como me daban caricias en la cabeza. A veces escucho una voz aguda debajo de mi cama, lo suficientemente bajo como para creer que solo es producto de mi imaginación. Y otras veces mueven la cama como si hubiera un terremoto. Duermo de día, pero no he conseguido trabajo. También me he vuelto más descuidado con el aseo de mi cuarto. Sin ánimos, sin energía. La semana pasada, mi madre se molestó por el estado en el que estaba mi cuarto. Me ayudó a limpiarlo. Pero debajo de mi cama, encontramos algo. Era un muñeco bastante grotesco, amarrado con un hilo rojo. Y con unos alfileres clavados por todos lados. Mi madre insistió en llamar a un sacerdote para que bendijera la casa y quemáramos el muñeco. Y también llamar a Vanessa para reclamarle y amenazarla con una denuncia. Pero no quise. Le pedí que no lo hiciera, porque ya tenía tiempo sin fastidiarme. No quería alborotar el hormiguero. El muñeco le dije que lo quemara, y lo del cura. Le dije que no lo hiciera, que solo eran supersticiones. Anoche pasó algo que me mantuvo en vela toda la noche, hasta el punto de tener que ir y quedarme en una colcha en el cuarto de mis padres como si fuera un niño pequeño. Me quedé viendo videos en YouTube de mi celular, para distraer mi mente de lo que había visto. A ver, mi cuarto queda en un segundo piso. Estaba tranquilo jugando con mi consola de videojuegos que había dejado ahí cuando me mudé con Vanessa. De repente, sentí un escalofrío y una horrible sensación de estar siendo observado. No le presté atención. Salí de mi habitación a la cocina por algo para comer. Eran las 2.27 de la madrugada. Y al volver, vi lo que me estaba viendo. Cuando estaba jugando, estaba de espaldas a esa ventana, y cuando entré al cuarto, esa ventana estaba de frente a mí. En verdad, pude ver a Vanessa asomada por mi ventana, pero estaba de cabeza, como si colgara de los pies, con una horrible mueca de burla y los ojos blancos. Al ver mi reacción nerviosa, se echó a reír y se dejó caer al patio de la casa. Me asomé por la ventana y vi un enorme pájaro que levantaba el vuelo y se perdí en la noche. No dormí en toda la noche. Hoy salí de mi casa a las 7 de la mañana, en donde estaba Vanessa para confrontarla. Pero me enteré de algo. Después de que terminé con Vanessa, la bloqueé en todas las redes sociales y bloqueé a su hermana y a su papá, para no tener ningún tipo de contacto con ella. Y bueno, como no tenemos amigos en común, hizo más fácil la incomunicación. Pero de lo que me enteré, fue de que Vanessa se había quitado la vida ya hace un mes. Por eso fue que no supe más de ella. Según me contó la señora que nos arrendó el departamento, se cortó las venas y con esa sangre dibujó símbolos en el piso y en las paredes, hasta que cayó desangrada. Se enteraron de su muerte porque la putrefacción de su cadáver a los días se impregnó todo el piso y el apartamento de arriba. A esta hora no he dormido nada desde ayer a las 3 de la tarde, y hoy no pude dormir en todo el día. Y saben qué, sé que no podré dormir también esta noche. Lo sé, porque me acosté al revés de mi cama, viendo hacia la ventana. Y la estoy viendo, colgada de los pies, sonriendo, y asomada por la ventana. Y me está diciendo, te amo. Buenas noches, familia TDT. Ya tengo algunos meses siguiendo su canal, y hoy me he decidido a contar una de las historias que hay en mi familia. Claro, no sin antes pedir permiso a mi madre, ya que ella es a quien lo ocurrió cuando era niña. De antemano, me disculpo por lo largo del relato. Mi madre tendría cerca de 8 años, vivía en una vecindad, que ya parece entonces era bastante antigua. Tenía una vecina a la cual le llamaremos María, por respeto a su animato. María tenía un hijo ya casado, con una mujer mayor que él. Esta mujer se llamaba Rosa. Ella tenía un problema al caminar, y no hablaba con nadie en la vecindad. Era desprolija. Es más, se decía que ella era bruja. Y María, quien vivía con su anciana madre, Doña Lupita, nunca estuvo de acuerdo con la unión de su hijo y esa mujer. Un día María estaba limpiando los frijoles en el patio de la vecindad, y mi mamá estaba junto a ella ayudando. En eso a mi madre le llamaron desde su casa, y se tuvo que retirar. Pero antes de entrar, vio pasar a Doña Rosa cerca de María, y le aventó algo. No pudo distinguir bien qué era, pero se lo aventó en plena cara. En ese instante, María se levantó del piso y comenzó a gritar. Mi madre se asustó mucho. Lo que siguió el grito dejó a todos los vecinos boca abiertos. María se desnudó, y corrió a un cerro cercano. Doña Lupita, la madre de María, angustiada, salió a buscarla. Los vecinos ayudaron, sin embargo, no tuvieron éxito. Así pasó una semana en el que ni un solo día, Lupita dejó de buscarla. Y bueno, cuando por fin la encontraron, María estaba sucia, con el cabello enmarañado. Y no sé si me dará a entender, pero de alguna manera tenía las pantorrillas pegadas a los muslos interiores, hablaba incoherencias y tenía la mirada perdida. Uno de los vecinos le dijo a Doña Lupita que eso era un trabajo, a lo que mejor sería llevarla con su hija o alguien que supiera deshacerlo. No se supo con quién acudió, solo se supo con quién la sanó. Le dijo a Doña Lupita que la habían trabajado en un panteón, que tenían que llevarla ahí, desenterrar el trabajo, rezar, echar unos polos donde estaba el trabajo, cubrir a María con una manta y salirse de ahí. Ah, eso sí, con la firme instrucción de que oyera lo que oyera, por ningún motivo fuera a voltear para atrás o que el mismísimo demonio se llevaría a su hija. Contaba Doña Lupita que así lo hizo y que al salir del panteón oía el trote de un caballo y que de pronto sintió su respiración en el cuello, pero que el miedo a perder a su hija era más fuerte. Con los pocos días todo volvió a la normalidad. Bueno, solo que a María la mirada se le quedó perdida. Gracias por leer. Hola Raúl, buenas noches. Lo que les voy a contar lo vi en carne propia y en verdad, créanme, no se lo deseo a nadie. Es horrible. En diciembre del año 2004 me separé de quien fue mi esposo. Era un hombre borracho, violento, celoso, mujeriego, conformista y holgazán. Estuvimos con tus 10 años y tuvimos una linda niña. Pero como yo siempre trabajé, le pegó mucho en su ego de macho y cada vez era peor. En fin. Como yo era autosuficiente, lo corrí de mi casa y al mes me enteré de que estaba embarazada. Pero eso no me hizo cambiar de opinión. Seguí con mi vida sola, con mi hija y con mi bebé en camino. Él me hostigaba y me buscaba por todos lados para pedirme que volviéramos, pero yo nunca cedí. Supe que después de esto estaba muy mal anímicamente, pero mi decisión estaba tomada. Un día llegó a mi casa y me pidió permiso para entrar al baño. Y bueno, por tonta, lo dejé pasar. Pero intentó disque quitarse la vida ahí. Y bueno, digo disque, porque solo fue como una forma para chantajearme y que cambiara de opinión. Pero no, ni así caí. En fin. Pasaron los años y yo solo me dedicaba a mis hijos, a mi trabajo y poco tenía la oportunidad de salir o tener alguna relación con alguien. Y cuando quería darme una oportunidad, por uno o por otra cosa, no se daba. Hasta que bueno, ya con el tiempo supe el porqué de ello. En enero del 2011 conocí a quien ahora es mi pareja. Todo empezó bien, pero en poco tiempo comenzaron a pasar cosas. Él perdió el trabajo, le iba mal, solo se emborrachaba. Yo también perdí mi empleo en mayo de ese año y a veces no teníamos ni para comer ni para pagar la renta, tarjetas, en fin, todos los gastos. Después de que perdí mi empleo, entré a una depresión extrema y mi deterioro físico fue impresionante. No tenía ganas de nada, solo quería dormir y no despertar. Es más, ni siquiera pude ver a mis hijos. A pesar de que son mi vida y mi motor de todo, algo era más fuerte que yo. En un mes había bajado más de 10 kilos de peso. Un amigo me vio y me dijo, amiga, te veo muy mal y eso no es normal. Aquí hay algo más. Tal vez pueda ayudarte si tú quieres. Mi familia es antera y seguro podrán ayudarte. Solo recuerdo que le contesté sí, sí quiero. Me dijo que estuviera atenta, que ellos se comunicarían conmigo y así fue. Esa misma noche me llamaron y solo me preguntaron mi nombre completo y fecha de nacimiento. al día siguiente en la tarde y noche llegaron dos hombres jóvenes a mi casa. Traían unas cosas y desde que pasaron voltearon a ver alrededor de toda la casa. Sentían la pesadez de las vibras. Me hicieron un registro y confirmaron el trabajo que me habían hecho. quedé sorprendida porque me dijeron muchas cosas que hasta ese momento nadie sabía de mí. Yo jamás los había visto antes y ni mi amigo sabía sus detalles. Es más, desde el primer momento en que me dieron una descripción sabía perfectamente de quién se trataba. Me dijeron que esa persona quería verme muerta o que jamás fuera feliz. Sino todo lo contrario. Quería verme sufrir lo más que pudiera. Me pidieron material y me citaron en casa de uno de ellos. Tuvieron que hacerme varias cosas para empezar a protegerme y ayudarme a no caer. Pero también descubrí que tengo un don. Gracias a eso no pudo atacarme de lleno. Solo que me advirtieron que ese trabajo no podía ser destruido al cien porque me trabajaron con la muerte. Por lo cual siempre la traería a mis espaldas. Pero sí debo de protegerme y aprovechar mi don para que no me dañen. Después de eso tuve que hacer muchas cosas más. Poco a poco comencé a sentirme mejor y reponerme de aquello. Yo quería revertir ese daño y me dijeron que no era recomendable porque esa gente tarde o temprano paga lo que hace. Y que bueno, yo por el don que me fue asignado debo de dejar todo al destino y así lo hice. Espero que llegue ese momento. Y bueno, seguramente se preguntarán ¿Quién fue la bruja? Fácil. Fue mi ex-suegra. Gracias por leerme. Hola. Buenas noches, familia TDT. Hace poco más de dos años fuimos a casa de mis suegros a ver el Super Bowl. Ya por la noche nos regresamos a casa que es bastante lejos como hora y media de camino en carro. Mi hija en ese entonces tenía cuatro años y se quedó dormida en el camino. Llegamos casi a medianoche a casa ya cansados y con ganas de dormir. Nos subimos, la acosté en su casa y mi esposo y yo también nos acostamos. Ambas camas estaban en la misma recámara. En la madrugada entre sueños escuchaba a mi hija quejarse como si estuviera soñando feo o si quisiera llorar pero en verdad no me podía despertar. Lograba escucharle pero sentía bastante pesadez. Total, logré despertar. Agarro mi celular y prendo la lámpara que tenía. Alomoro la cama de mi hija pero no la veo. Recorro la cama con la vista y la veo con la mitad del cuerpo de la cintura para abajo colgada hacia el piso como si alguien la estuviera jalando de los pies hacia la parte de los pies de la cama. Se me hizo raro pero solo la cargué y la comé de otra vez en su almohada. Ella despertó y me quedé con ella tratando de dormir de nuevo pero estaba bastante inquieta no paraba de dar vueltas. Se quedaba dormida pero se despertaba casi de inmediato. En ese ratito me dijo mamá estaba soñando como si alguien me jalara de mis pies y me decía ven yo pensando que tal vez se había engentado como decía una de mis tías me puse a recortar justo lo que ella decía cuando su nieta se engentaba en una reunión. Ella la limpiaba con un bóxer del papá. Suena hasta gracioso pero yo ya desesperada porque tenía mucho sueño pensé pues bueno no pierdo nada con probar. así quedéme un bóxer de mi esposo del cesto de la ropa sucia y lo pasé por manera de limpia en todo su cuerpo y coincidentemente se durmió tranquila. En la mañana que salí al patio vi que había dejado ropa de la niña tendida y pensé que era por eso que pasó mala noche aunque nunca había creído en eso intentando encontrar una explicación se lo achaque a eso. Pero para no quedarme con la duda hablé con una conocida que se dedica a hacer limpias trabajar con espíritus y hacer ese tipo de cosas. Me extrañó que hable con ella y me dijo al rato voy a tu casa pero fue bastante extraño porque ella solo trabaja por citas y nunca había visto que diera tanta prioridad eso sí. Total que llegó a mi casa y habló con mi hija ella le dijo lo mismo que a mí y entonces la empezó a limpiar con flores hizo un círculo prendió fuego y dentro de todo eso estaba mi hija. Ya para finalizar me dijo que eran dos brujas las que querían llevarse a mi hija que se vinieron desde el rumbo de la casa de mis suegros porque los huelen dormidos me dijo que la habían dejado en paz porque no soportaban el olor a hombre y que hice bien pasar su ropa interior sobre ella me explicó que la iba a dejar protegida pero que hasta después de sus ocho años nada de ella se podía quedar fuera de la casa ni ropa juguetes y que cuando mi hija tuviera hijos le tenía que contar lo que pasó porque como no se la pudieron llevar intentarán también con sus hijos también me dijo que cuando algo así pasa los marcan dijo a simple vista no se les ve nada pero que si los dejan marcados me quedé más tranquila y habrán pasado unos dos días más o menos y en una madrugada de repente afuera de la recámara claramente se escuchó una carcajada como las de las películas que les ponen a las brujas aguda y burlona mi hijo mayor estaba jugando videojuegos en la otra recámara y al otro día me preguntó si había escuchado esa risa macabra pensamos que todo esto ya había pasado y hace un año estábamos mi hija esposo y yo en un puesto de comida que tenemos en nuestro garage pero de la nada claro vimos los dos como la cabeza de mi hija se hace hacia atrás a lo que ella grita y nos dice que quien la había jalado del cabello nos quedamos helados fue muy real tal cual como si alguien lo hubiera jalado me comuniqué con la misma persona que nos ayudó anteriormente y me dijo que sí que efectivamente era una bruja otra vez tuvimos que poner semillas de mostaza en todas las ventanas y puertas pero sobre todo tenemos que estar al pendiente siempre de meter todo de ella porque en verdad si sentimos miedo de eso que pasó gracias por creerme el terror está más cerca de lo que crees y no lo digo yo lo dicen ellos y no lo digo yo